¡Y así sona su tonta, Gabriela! ¡Eh! ¡Me daño a ti, Jorge! ¡Buenas noches a todas sus tontas, Gabriela! ¡Está presente! ¡Arriba, querétalo! ¡Es que justo estar esta noche con ustedes! ¡Muchas gracias a toda mi gente presente! ¡Qué bonito estaría estar en el campeón! ¡Es bonito la banda, compadre! ¡Venga! ¡Ya estoy hermosa, Gabriela! ¡Que se me haré el cuento, Gabriela! ¡Con su bella! ¡Que vengo! ¡Y con la banda tocando! ¡Y con la banda tocando! ¡Si quieren saber quién soy! ¡Pregúntate a tu vida! ¡Yo soy el muchacharé! ¡Y del cielo más amorecido! ¡Del cielo más amorecido! ¡Qué bonito de campeón! ¡Ya lo göra! ¡Je forgiven! ¡Cu nhi! ¡Shoy yo! ¡Ya lo že? ¡ MICHIOher秀! ¡ią que yo! ¡Y con la banda tocando! ¡Y la perdiación es queועiona! ¡A ver simbols 05-0 5-0 5-0! Hacer modito de andar, hacer modito de caminar Duele como la sangría, pierde el amor fuera Si quieres que otro te goce Dilele a Dios que me muera, dilele a Dios que me muera Dilele a Dios que me muera, dilele a Dios que me muera Y aparezca bien, la tierra de tu alegre Que aquí te acabas cantando Su sueño de muñeca bien ¿Qué se llama? Dilele a Dios que me muera, dilele a Dios que me muera, dilele a Dios que me muera te alegrino La prensa, dale a la cara que Dios me regalamos, me vamos a borrar, como si fuera de mí, me voy a brindar, pero nuestro patrón se encuentra en la frente del torrio. Somos lelicón Somos lelicón Parece que yo me he querido Que yo no lo sigo como lelicón Ya que me dejó en tu casa Que yo no lo sigo como lelicón Una gracia y muy Somos del amor Somos del amor Somos del amor A ver si a ti chiquito me quita Para ser yo Para ser yo Para ser yo Para ser yo No, 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 no No, no, lo siento Bienvenido a la gente que tiene quieta Para ser yo Que nos enviaron El amor Que nos enviaron Que nos enviaron de su culpa lo avisa bien y sin mentiras siempre al lado de mi cuerpo con trabajo y no me esperan siempre al lado de mi cuerpo es que estoy un poco llanto no se ve lo que se dio no se ve la mirada siempre al lado de mi cuerpo y es que lo que yo hago es que el cielo ya lo dejó y sin mentiras cariños de todos se van en todas las vidas que quieren ser como uno que quieren tener valor nunca quise yo que te mando y es por eso que tomé esta decisión parecita que ha sido un perdón si uno no fue lo que me enseñó muchas malas, muchas buenas que me han logrado vivir las palabras que ahora se reconoce por aquí en un carro de suelteo siempre debes sobresalir vivo para la de la cantora solo para lo que me viene el siguiente tema es un tema que compuse que nos salgan muchas vueltas les agradezco a toda la gente presente que lo apoyó porque gracias a ustedes estamos hoy en día disfrutando de esta bonita noche con la bonita gente de Querétaro de esta fecha y de ese tiempo muchas gracias y porque vamos para arriba con la gente ¡Gracias por ver el video! que tengo porque lo he logrado a este esfuerzo Buenas semestres que a mí me respaldan mi inconsistencia un poco de malas y malas siempre soy antiguo claro que eso me está tiene el respeto porque me respeta no me considero una mala persona pero de lo menos de copiar de otra para que te llores sin parar de fuego lo visto en las palabras ayúdame dice suelo ser el mismo, el mismo y sencillo si vuelvo a pensar por el vivo no soy con el sol ni que se compartido mientras no se va no vamos a ser los niños disfruto el momento me encantará me encantará vivir a mi que otra vez también me encantará porque no tenemos nada asegurado porque no se puede que no gusta me gusta no se puede ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soltera! Si me invitas, esta canción se las hizo usted. ¡Márquenle con tu amane! ¡A mi que buscaba su El origen de la casita, de la que flora, sin el vestido y que no la traiga, de amor. Tiene que hablar en la mona, porque la lista no la he conocido, no se enreda con cualquiera, por eso la lista no es muy bien perdido. Y que pinta hermosa, mi bella, que tú más quieres, que yo me lo copio. Tiene que hablar en la mona, porque la lista no es muy bien perdido. Tiene que hablar en la mona, porque la lista no es muy bien perdido. Tiene que hablar en la mona, porque la lista no es muy bien perdido. ¡Gracias! 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 Mi gente que anda pisteando por allá, San Lucita Muchas gracias por estar presente Seguimos teniendo más temas Pa' que se tomen el traquito justo Que suene la piste en tu voz Apuesto que mañana quiero escuchar Dice Amor Decime que me siento que me odia Y que te perdone amor A ver que tanto triste esta noche Y que te perdone amor Por tus pinches Lo que era No Ya, Ya, Ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!